Te agradezco por todo este tiempo junto a mí A pesar de ser tan amarte así Por estar conmigo siempre en los malos de todo Mi sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar Chavo es el aire, yo elaresason Venía hasta mucha libertad Aquí li va a ir Clero es el aire, yo lo siento